¡Oh! 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 Roca, 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 roca. Sácalo. Roca, roca. Sácalo. Roca directa, roca directa. No, 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 no. ¡Fuera! 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 Vamos a verlo. No puede argumentar. ¿Nada? ¿No puede argumentar uno con argumento? No, no hay argumentos. A ver, que quiero argumentar. A ver si lo tenemos. Y nada, furno de efectos secundarios. Vamos a ver, por favor. Se atravesió. Nunca se había visto algo como... Se atravesió. Fuera, fuera, fuera. ¡Cállate! Lo reitero, muy clara, Roja Directa. No pierden el turno, pero se va, se va.